La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 al 6. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropecía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó, ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó, ¿Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la transmisión de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos deja varias enseñanzas. Una de ellas es que esto no se trata de espiar a Jesús. Trata de compartir con él, de vivir con él, de aprender de él. ¿Y cuánta gente vive espiando a Jesús? Sí, espiándolo. Y alguien se preguntará, ¿pero cómo? Bueno, podríamos decir que espiarlo es todo aquel cristiano que sencillamente no busca vivir con Jesús, sino como saber de él para criticar. ¿Y cuánta gente, llamándose católica, cristiana, critica a la iglesia en vez de vivir como debiera, como buen cristiano? Jesús coloca sobre el tapete la pregunta que ha venido presentando durante estos días. ¿Está permitido curar en sábado o no? ¿Está permitido hacer el bien aunque sea sábado o no? El precepto del sábado para los judíos se había vuelto algo tan indiferente a la dignidad humana, a los derechos humanos, que Jesús mismo les plantea, Si el burro o el buey se les cae en un pozo, corren a sacarlo aunque sea sábado, o van a perder la inversión. Jesús tampoco va a perder su inversión, que somos cada uno de nosotros, hechos a imagen y semejanza del Padre Celestial. No nos va a perder ni aunque sea sábado, ni aunque sea domingo, ni cualquier día de la semana. Por eso el Señor está presto a ayudarnos en todo momento. Lo único que necesita es que tú y yo, como aquel enfermo de hidropecía, se le acerque y pida ayuda. Pero pedir ayuda con fe, pedir ayuda con esperanza, con confianza, aceptando del Señor cualquier respuesta, porque el Señor nunca nos va a dar algo que no necesitemos. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.